Vamos a ir saludando a los compañeros que ya están en la mesa también. Vamos a saludar a Bruno Aranciaga, que ya está como nosotros. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes, Marcelo, para vos y para toda la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, también Luisito Tonkovich. Hoy también que lo tenemos, tenemos automovilismo, así que ni hablar. Luis está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Marcelo y Bruno? Muy buenas tardes a toda la audiencia de La Max. ¿Todo bien? Bueno, vamos a tener un programa con mucho movimiento deportivo y con muchas cosas que han pasado, principalmente el fin de semana pasado. y también un poquito de referencia a lo que viene, en el TC, en todo lo que va a pasar en este cierre del año, Bruno. Sí, ya está en el último mes del año. Bueno, ya el turismo nacional ya cerró, las pistas también cerraron. Y bueno, falta cerrar el TC, no más. Y el TC 2000, que es una categoría anormal que va a seguir corriendo todo el verano. Bueno, vamos a saludar primero a la gente de Radio Potenza, en pila, 899, que están acompañándonos en este momento también a través de la radio. Y le mandamos un saludito a toda la gente, también a nuestros comercios que nos acompañan, como Barragán Automotores, Tecnomóvil, la gente de Motofox, los amigos de Remisería Dolores, y tenemos más amigos por ahí. Menudencia Celpulga, Autoservicio El Rey de la Familia Busicho, Funerarias Conti, Distribuidora Dani de la Familia Casco, San Jorge Autopartes, y Luis, las tuyas. Novar, Agrovent, Pañalazo, Setti. Bueno, los compañeros que nos acompañaron, más que nada... Alineación Rocha, Carnesalía La Sexta, Farmacia Esperoni, ¿Qué tal verdulería? La Chaveta, y bueno, la gente de Martincel, Pasta Lumac, bueno, un montón de gente que por ahí me estoy olvidando. Claro, Luisito, porque más que nada agradecerle a los que estuvieron acompañando las dos carreras que hicimos este año. Exactamente. Y el compromiso de muchos comerciantes de acompañarnos el año que viene. Sí, sí, la idea es seguir acomodando y organizando lo mejor posible el grupo y el equipo ir formándolo cada vez más mejor para que realmente las transmisiones salgan cada vez mejor. Esa es la idea. Ojalá que así sea, Marcelo. Bueno, buenísimo. Tuvimos un fin de semana hermoso. Ya nos vamos a prender, ya está el piloto ganador, la verdad. Piloto, una de las carreras que se ganó, la primera, ¿no? Ganó la primera cuando fue recargado. Segundo es el ganador de la primera fecha, que por un problema técnico lo excluyen y después es ganador. Segundo en la primera final del domingo y por los cinco segundos recargo a Godio agarra el primer lugar. Bueno, lo tenemos en línea Sergio Marcelino, también directamente de Plus Deportivo desde Castelli, pero le vamos a dar simplemente el saludo para que la gente sepa que está Facundo. También Spil, que está con nosotros. ¿Cómo está, Facundo? Hola, primero que nada saludar a toda la audiencia, a todos los compañeros de mesa y bueno, acá estamos orgullosos de estar en la Max. Bueno, buenísimo. Gracias por venir un ratito. Y bueno, hablamos unas palabritas con Sergio de Castelli y ya lo empezamos a entrevistar a nuestro compañero Facundo acá, que se hizo un carrerón. Tanto el anterior como esta. Esta valió. Esta valió y en serio. Bueno, ahí lo tenemos a Sergio. Vamos a saludarlo. Buenas tardes, Sergio. Bruno de Dolores te saluda. Hola, Bruno. Muy buenas tardes, noches ya casi. A vos y a toda la audiencia, a todos los amigos que están ahí en la mesa. A Facundo, que también lo estamos escuchando. Bueno, ahí viene peleando el campeonato de la monomarca. Felicitarlo. Aprovecho la extensión aquí en el programa para felicitarlo por el buen arranque de campeonato, más allá que en la primera fecha haya sido excluido, pero hizo una gran carrera y bueno, este fin de semana lo demostró. Y bueno, después contarles un poquito, amigos, que este fin de semana ha habido actividad aquí en Castelli y en varias localidades de la zona, donde ha habido participación de competidores castellenses, también en la fea de Dolores, hubo el torneo de pádel allí en el amigo Moyano, donde están compitiendo varias parejas de Castelli que han clasificado a la siguiente instancia. Si en el caso tenemos a Joaquín Cámara, Junta Abril Corti, Tomás Papastabru y Juan Miranda, Mónica Dos Santos y Carola Laguzzi, superaron la fase de grupo y ya están este próximo fin de semana en lo que van a ser los octavos de final, en lo que es la categoría Suma 8, Federico Bertuzzi junto a Gabriel Laguzzi, Pitiki Martino con Matías Miranda y el lesamense Ramiro Sausich junto a Gaby Díaz van a estar compitiendo ya este próximo fin de semana, que también aquí en nuestra ciudad va a venir cargado actividad y aprovecho la extensión para invitar a los amigos de la ciudad de Dolores y de toda la zona que nos están escuchando, ya que se viene un duatrón regional para este próximo día domingo, tienen que inscribirse, lo tienen que hacer a la página del Polideportivo Castelli al Instagram y ahí podrán anotarse para este próximo domingo estar compitiendo a partir de las 8 de la mañana, son 8 kilómetros de running, 40 kilómetros de ciclismo y 4 kilómetros más de running, obviamente que por cuestiones de protocolo tendrán que traerse su propia hidratación y toallas personales, no va a haber baños ni vestuarios y además, bueno, deberán cumplirse algunas cuestiones que tienen que ver con el distanciamiento obligatorio, pero bueno, una linda oportunidad para los amigos atletas de la ciudad de Dolores si este próximo domingo se quieren acercar a la ciudad de Castelli, lo pueden hacer para competir en este dobatrón regional denominado La Revancha, ¿por qué La Revancha? porque bueno, el domingo anterior se iba a realizar con gente local y bueno, lamentablemente no hubo quórum y se tuvo que suspender, y bueno, el próximo se va a hacer con gente de toda la zona y la invitación está hecha para los amigos Dolores, ¿cómo se pueden inscribir o hacerle alguna consulta a través del Facebook o Instagram del Poli Deportivo Castelli? capaz que nos cruzamos con alguno de los amigos a la mesa, ¿alguno se anima a Aldo Clon? Luis capaz que va, no, no, buenas tardes, buenas tardes Luis Concovich, te saluda, ¿cómo andás? Todo bien, acá promocionando un poquito lo que va a ser la competencia este fin de semana, obviamente los esperamos, están invitados para venir a cubrir, a trabajar y bueno, seguramente nos encontraremos aquí en la cercanía de la laguna La Rosita de Castelli, una linda oportunidad para volver a reencontrarnos con los amigos de toda la zona, así que bueno, también comentarles un poquito que además del pádel y de lo que se va a venir la semana que viene, este fin de semana queremos que acompañe el tiempo obviamente, también tuvimos campeón en tenis, sí, así como estuvo Gabo Lazarte de Dolores en primera, en cuarta categoría en la ciudad de Chascomús, el que se consagró campeón fue Juan Giantamassi, así que bueno, también la zona, tanto Castelli como Dolores, estuvo campeón en el primer torneo regional de tedis, organizado por la liga regional de la especialidad. Bueno Sergio, una información muy completa nos ha pasado y como ya sabés, todos los miércoles vamos a estar abriendo el programa con la información de la zona de Castelli, todo lo que vos tenés. Buenísimo, sabés que siempre pueden contar con nosotros, ahí estaremos siguiendo todo lo que tiene que ver con el automovilismo, estaremos ahora escuchando la palabra de Facundo Spir, que lo tenés ahí en la mesa, la palabra de todos ustedes que están realmente con muchísima actividad allí. Muy bien Sergio, te mando un saludito, soy Marcelo, yo en este caso, bueno te digo que nos quedan dos miércoles también en este 2020, así que vamos a estar seguramente muy pendientes de toda la información deportiva y te agradecemos enormemente también el aporte de Plus Deportivo, sabemos que lo haces también con toda la humildad y con todas las ganas, así que te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias ahí Martín, sabés que uno lo hace como siempre con cariño, con la intención de que la gente de todas las zonas sepa lo que pasa en el mundo del deporte, les dejo a todos un abrazo gigante y bueno, nos estaremos reencontrando Dios mediante el próximo día miércoles. Bueno, muchas gracias Sergio y será así como vos decís, el próximo miércoles 2020.05 te vamos a estar llamando para abrir el programa semanal y con toda la información de Plus Deportivo que vos tenés en tan gran zona de todo este sudeste de la provincia. Tal cual, tal cual y bueno, por suerte acompañan la gente que lee lo que escribimos, así que bueno, abrazo gigante y nos estamos reencontrando próximamente. Bueno, era Sergio Marcelino de Plus Deportivo de la ciudad de Castelli, Marcelo. Bueno, buenísimo, sí, buenísima información y bueno, está bueno porque el duatlon ese seguramente va a dar movimiento, participación a muchos atletas de toda la zona, ¿no? ¿No Luis? Sí, sí. No sé si nosotros o no, nosotros pasamos, en esta pasamos. No, en esta paso. Bueno, ya estamos con Facundo, la verdad, primero saludarte Facundo, la verdad, espectacular, yo, nosotros la verdad que palpitamos ya, la anterior había sido impresionante, pero la que hiciste para mí, para mí yo lo digo ya en forma personal, de haber arrancado de último y terminado primero, yo creo que esa, me parece que no la hacen todos los días, no sé si vas a tener en la historia alguna carrera que vas a alargar de último y salir primero. No, la verdad, Marcelo, que muchas gracias, es una carrera, como vos decís, soñada, que no se va a dar todos los días, así que hay que aprovechar, es mérito de todo el equipo, más que nada de la familia Salasudo, que hizo un trabajo incansable en el auto y bueno, es mérito de ello que el auto tenga tan buen nivel y nos haya permitido avanzar desde último hasta el primer lugar. Facundo, una consulta, está bien, te manejaste todo el domingo, pero para mí la que más se la manejó fue la segunda de la primera fecha. Sí, es más que nada una carrera muy peleada, la primera fecha también contábamos con un gran auto, nos tocó pelear, largar ahí entre los primeros puestos y pudimos pelear la carrera con Nahuel, con Martín y salió la verdad que una muy linda maniobra y fue un carrerón, tanto como lo de la fecha pasada y esta la verdad que nos volvimos muy contentos con el nivel del auto y esperemos seguir por este camino. Bueno, yo Facu te vi muy concentrado, te vi con mucha rabia, te vi muy metido y me dijiste, vengo por todo, quiero la pole, quiero ganar las dos carreras, sabías que tenías que largarle el fondo por la sanción, hiciste una pole y un auto contundente, un manejo excelente tuyo, ya lo vení mostrando desde el año pasado, yo estuve en el equipo de Valerio Tenaglia y eras un rival muy duro, Valerio siempre dijo, Facu es una carta de futuro y bueno, lo estás demostrando, así que felicitarte y la verdad que quiero que nos cuentes un poquito cómo fue esa carrera de largar último y llegar primero. Dale, muchas gracias Luis por los saludos y sí, la verdad que fue duro y veníamos con rabia, un poco de amargura de lo que fue lo que dejó la primera fecha y queríamos demostrar que la exclusión no debía nada de la performance ni no teníamos ningún beneficio en el auto y bueno, lo pudimos lograr, eso fue lo más importante y el objetivo que nos habíamos planteado antes de ir a la carrera y sí, la verdad que nos tocó largar último, pudimos hacer una pole, yo creo que la primera clasificación nos quedó un poquito cerrado del nación en el auto y bueno, eso dejamos algunas décimas ahí, pero bueno, pudimos hacer la segunda pole, largamos la final último y bueno, el objetivo era poder llegar a pelear, no sabíamos si íbamos a poder tener la chance de pelear directamente por la carrera, pero era avanzar, tratar de no tener ningún golpe en el auto, que por ahí eso te saca las chances del ritmo, de lo que sea, algún toque te varía la alineación y ya con eso empezá a perder y bueno, pudimos hacerlo, avanzamos mucho, creo que nos hubiese ganado también ganarla en pista, tuvo la mala suerte, pobre Ariel Anciaga, de sufrir un vuelco, que eso nos dio muchas vueltas de pescar y bueno, por ahí nos relegó la chance de poder seguir avanzando a vueltas de velocidad, pero bueno, llegamos segundo a la par de Carlos Godio y si hubiésemos tenido una vuelta más nos hubiese gustado porque hubiésemos peleado de igual a igual directamente por la carrera. ¿Qué rival te costó más de superar de los 16, 17 autos que superaste en esa final? No, la verdad que hay muy buen nivel de autos y de pilotos, ya que Facundo Basualdo también largaba atrás por un problema que tuvo en la caja en la acusación, lo mismo Enzo Lojo que tiene un auto muy rápido y bueno, Enzo, ni hablar de la experiencia que tiene y lo difícil que se hace pasarlo, con el gran auto que tiene y muchos años en la categoría, siempre en el mismo circuito, ahora tiene mucha experiencia y se hace muy difícil de pasarlo, bueno, lo mismo con Nahuel, con Martín Echegoyen, bueno, este chico Cangelaro que vino a esta fecha también muy contundente y bueno, todos fueron rivales difíciles de pasar. Pero aparte del vuelco de Ariel, también hubo un pescar por Sebastián Leizamón. Sí, sí. Hubo dos pescars en esa. Sí, hubo un toque ahí atrás de la torre. Claro, allá saliendo del alcorbón de segunda, ahí fue. Y bueno, ahí tuvo que salir el pescar nuevamente y bueno, como dice Facu, fue muchas vueltas con pescar, así que el momento de él, bueno, se enfría un poco el auto, sabemos, se pierde el ritmo, pero pudiste llegar ahí adelante, ¿no? Sí, la verdad que sí, de 14 vueltas que eran la final, tuvimos 5 de pescar, 3 por el primer pescar del vuelco de Ariel y fueron otras 2 por el tema ese del Eguizamón, pero bueno, siempre con la cabeza fría y tratar de avanzar. Bueno, seguramente habrá festejado muchísimo este triunfo tan merecido, seguramente tu viejo habrá estado muy contento y bueno, vencer esta amargura, ¿no? No es nada sencillo y habrán hecho algún cachito de carne, algo, calculo. La verdad que no es fácil vencer en la amargura, más que nos tocaba por la sanción largar último y eso ya por todo lo que significa tener que largar último en una categoría tan pareja, se hace difícil poder avanzar y bueno, pudimos llegar al segundo en pista y bueno, después bueno, recargo a Carlos Godio y nos dejó la carrera. Así que muy contento por eso, estábamos muy contentos del equipo, todo el equipo, mi viejo, y todavía no tuvimos la chance de festejar porque volvimos de La Plata el martes a la noche, el miércoles empezamos a hacer todos los cambios que se necesitaban en el auto reglamentario para correr acá en el Salado y bueno, mi viejo el lunes directamente salió al campo a primera hora que es lo que nos deja correr. Una pregunta importante, el año que viene vas a hacer alguna también de La Plata o te vas a abocar directamente a la 1300 del Salado? No, la idea es seguir acá en la monomarca del Salado, poder hacer el año completo y bueno, siempre y cuando nos permita el tema del presupuesto, por ahí hacer alguna carrera también en La Plata. Una preguntita, ahí está. Bueno, primero la verdad que para la gente seguramente por ahí quedó pendiente, que un detalle simplemente para los que no saben mucho, ¿cómo fue el tema de la exclusión? Está bien que ya es historia, pero ¿fue algo del motor? ¿Fue algo específicamente? Porque el auto, la verdad, esta vez fue contundente también. Así que, ¿qué fue exactamente por qué fue la exclusión? ¿O qué es lo de la parte técnica, digamos? Para que nos cuentes un poquito. Sí, la exclusión se debe a una medida del múltiple escape, que tendría que ser de 50 milímetros. Nosotros teníamos 52, 51 y medio, que no cambiaba nada en la performance, no nos beneficiaba nada, porque la boca del trombón del escape era mucho más chica, o sea que estábamos trabando los gases que salen por el escape, estábamos trabando y eso nos hacía perder rendimiento. Pero bueno, el técnico nos excluye bien, en el sentido de que teníamos una medida fuera de reglamento, si se entiende así, estábamos bien excluidos. Lo que por ahí te deja bronca es que durante años se dejaron pasar en la técnica algún otro auto, sabiendo que yo, que no soy el más entendedor, que hace muy poco me inicié en esto del automovilismo, veía cosas en la técnica que estaban fuera de reglamento y el técnico así las dejaba pasar. Eso es lo que por ahí más bronca te da. Pero bueno, con esta carrera creo que nos sacamos todo el sabor amargo que nos había quedado. Totalmente, bueno, mirá, le ponemos unas palabritas acá. Vamos a darle que se suma a la mesa el presidente de la categoría. Que la verdad que es un gustazo que... Te vas a tener que acomodar un poquito el micrófono para tu lado. Ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Vine a acompañarle al Facu que me pidió y si lo acompañaba, así que hay que acompañar a los pilotos. Bueno, primero un gustazo que haya venido. No, acompañarlo. Ni hablar, ni hablar. Estamos con Andrés Oldoni, le contamos presidente de la categoría. Que bueno, bueno, primero Andrés, la verdad, desde aquel momento que vos viniste, tres semanas antes de que se hiciera hay carrera, que estaba todo, bueno, ponías todo paño frío, no se corría nada. Bueno, de golpe apareció una carrera. Bueno, apareció Facu que ganó dos carreras impresionantes. Que bueno, que también yo creo que Facu también, tu primer carrera y la expectativa de algo que no se sabía ni lo que iba a pasar, creo Andrés también. Sí, sí. Con el tema de también la pandemia, tantos meses parado. Ya fue una expectativa impresionante la primera carrera. Sí, señalar, muy contento por eso que se dio. Muy amargado cuando lo excluyen a Facu. No me gusta cuando ya lo hablé con él y a mí me pone muy mal que le excluyan en técnica a un piloto. Por toque o por alguna maniobra no me molesta tanto, pero lo de la técnica me duele un montón, sea quien sea. Pero bueno, viste que el reglamento a veces... Sí, sí. O sea, yo creo que también él lo acaba de decir también. Bueno, estaban dos, tres... Es un detalle, pero... Le tocó a Facu y como Facu también dice recién, lo estaba escuchando en otra nota que dio el fin de semana, ellos cuando ven que con otros pilotos a veces consideran que no se ha sido justo la parte técnica, entonces creen en una injusticia y todavía eso me duele mucho más porque yo creo que estén todos bien. Ayer mismo lo hablaba con él y con Agustín Sarasúa. A mí me duele cuando lo echan y no me gusta que estén mal. Entonces quiero que todos estén bien así, ellos se pueden divertir cuando corren y se sienten bien cuando ganan y si les tocó perder que se sepan que le ganaron bien. Y bueno, la primera carrera le tocó a él y no hubiese querido que le tocara ni a él ni a nadie, pero bueno, se reivindicó, le demostró a todo el mundo que puede andar muy, muy, muy bien. De hecho, la verdad creo que es... No quiero desmerecer nada a nadie, pero creo que es el mejor piloto de Dolores de la actualidad. Y dos palabritas simplemente para lo que vos viste de estas dos fechas que creo que honestamente, a pesar de los protocolos y todo, creo que salió de primera y bueno, la expectativa también para todos los pilotos que se presentaron, ¿no? Sí, honestamente creo que la categoría pegó un salto muy grande, no por lo que hacemos con Fabián, sino por lo que hacen los pilotos. Creo que los pilotos están presentando unos autos espectaculares y creo que están haciendo unas carreras espectaculares. Luis te puede decir que las... Y Bruno también que las vio el año pasado, creo que las tres primeras carreras del año pasado fueron increíbles. O sea, ¿está en la abuela en la primera? Claro, pero fueron las tres fechas increíbles y estas también. No es mérito mío ni de nadie, creo que es mérito de los pilotos. Yo me saco el sombrero, aunque no lo tengo. Y una vez más te felicito a vos y a la foca. Nunca estuve en una comisión. He estado siempre rodeado del automovilismo, pero nunca integré una comisión. Y me imagino que debe ser muy difícil porque veo, escucho mucha crítica, muchos que hablan cosas, que se llevan esto, que agarran lo otro, que acomodan aquello. Y en los tiempos que corren, uno es amante del automovilismo, como Facu, como vos, como Bruno. Y cuando uno ve que las cosas avanzan bien, un nutrido número de autos, una dirigencia que es transparente, que trabaja mucho, que pone un motor de repuesto para la gente que está corriendo, pero, qué sé yo, eso la verdad no es común verlo y me enorgullece porque son de dolores, la categoría es nuestra y me siento muy orgulloso de la 1300 del Salado, me siento muy orgulloso de ustedes como dirigentes y me siento muy orgulloso de los pilotos que componen esta 1300 del Salado. Sí, sí, coincido, muchas gracias por lo que decís. Trabajamos mucho, como creo que la forma de crecer es con críticas, porque yo las tomo y trato de hacerlas constructivas. Estuve muy contento con la aparición de Facu, lo ven ahora, pero usted debutó una carrera después que yo y ya en la que debutó ya dimos un roce, tuvimos. Sí, claro. Y cuando nos bajamos tenía razón, yo me recalenté, pero me di cuenta que tenía razón. Y me di cuenta que me encanta que mande tan bien, me encanta que esté peleando con nosotros y me encantaría que se sumen pilotos todavía buenos de la categoría y es un incentivo pelearlo al Facu hoy. Van a venir pilotos buenos, ¿eh? Sí, 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 me encantaría, me encantaría por él. Me encantaría por él porque tiene muchas condiciones, entonces él va a aprender mucho más de lo bueno que es. Y le falta confundirse todavía, porque viene sin errarle. Así que falta que se confunda. Sí. ¿Me entendés? Para que aprenda más. A mí con todos los que hablamos hoy, por ahí capaz que alguno lo mira con recelo porque anda bien, pero no es por chupar de las medias, ya se lo he dicho mil veces, la verdad que nos guste o no, está un escalón más arriba. conductivamente tiene, es muy joven, entonces por eso está muy libre de accionar en pista, está muy seguro. Y como te digo, todavía le falta confundirse, todavía le falta tener una maniobra en la que esté confundido, todavía le falta que se mande una cagada, todavía le falta un montón de cosas y saber lo que tiene. Ojalá que sea un piloto, me encanta que se destaque cuando va a otro lugar, lo otro día fue a La Plata y me comí la final, es la serie esa y si entendés un poquito de automovilismo, ve que estaba en inferioridad de condiciones y entra la chicana par a par con un FIA1 y te lo pasa por adentro, te lo pasa por fuera, te lo busca en un curvón, anda 10 kilómetros menos que lo demás y te lo pelea. Entonces, estoy contento por él, estoy contento para que crezca y estoy contento con los pilotos buenos de la categoría, cuando vengan le van a querer correr y él va a querer correr, entonces va a ser una... No, 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 va a ser una forma, un aprendizaje total. Una lucha, una lucha. Y lo que tendríamos que entender, el público, ¿sabés la que le viene al público? Sí, sí, espectacular. Y aparte, aparte yo, perdón que me metan también un cachito, pero la parte de, para los pilotos de Mar del Plata, vení, porque muchos de los pilotos de Mar del Plata sabemos que la mayoría corren en diferentes categorías y todo eso, pero de golpe no se encuentran con ningún piloto de Dolores, viste, medio pelo. Miguelito Cancelaro, Facundo debe saber la historia de Miguelito Cancelaro. Es un nivel espectacular. A mí me sorprendió, yo le dije a Bruno, me encantó Cancelaro. Sí, pero un piloto... Bueno, Andrés, pero... Es Nahuel Madina, es... Claro, claro. Es una, es cosa... Pero yo que estuve, miré las finales de arriba de la torre, del drone fijo que tenemos, según Marcelo. Sí, el drone fijo. Uno ahí puede apreciar muchas cosas, ¿no? Porque está en una altura muy linda, la torre nos da, nos brinda eso. Perdóname un segundo, Luis. Lo que provoca, suponete, piloto, Facundo, Valerio, la familia Brunengo, Godio, que vino ahora, lo que provoca es que todo el resto de la gente de Dolores, que está teniendo la posibilidad de correr, los quiere correr. Se me entusiasma, se entusiasma más. No, no, el entusiasmo, yo creo que va a ser impresionante para él lo que viene. Los 10 primeros de la categoría, por ahí tienen un error, ¿no? Pero los 10 primeros de la categoría se quieren correr. Claro. ¿Me entendés? Y los que están más atrás quieren ser parte de correrlos a ellos. Es decir, a mí me encanta que suceda así. No hemos hecho nosotros, no lo hemos diagramado para que salga así. Viene saliendo y bueno, les agradezco como siempre a ellos que lo hacen. Bueno, tenemos, mirá, estábamos hablando en línea recién de Cancelar. Lo tenemos en línea, ¿no? Sí, mira, casualmente estamos en comunicación telefónica con la ciudad de La Vería, con Miguel Cancelaro que vino a correr la segunda fecha y se llevó a un podio. Buenas noches, Miguel, y bienvenido a la ciudad de Dolores. Hola, ¿cómo andan muchachos? Buenas noches, todo en orden por acá. Bueno, Miguel, la verdad que un auto muy bien presentado, como te dijimos con mi compañero, con Luis Tonkovich. Tuviste un problemita en el motor tuyo, la familia Salazúa te brinda uno y para bien de la familia Salazúa hace el 1-2 en la primer final. Sí, sí, la verdad que, bueno, muy contento por lo que pasó el fin de semana, particularmente, más que nada por Matías, por mi amigo que fue el dueño del auto, fue el que lo armó, hace ya un tiempito que lo viene haciendo y bueno, decidimos incursionar allá en el Salado porque, bueno, es una categoría que siempre la fuimos viendo de afuera y aprovechando de que estaban haciendo bien las cosas con el tema de protocolo y estaban haciendo carrera, que no es poca cosa, quisimos aprovechar a estrenar el auto para, bueno, para que esté todo bien, ir dándole forma para lo que él todavía no sabe en qué va a correr y bueno, surgió ir y por suerte terminamos bien el fin de semana, habíamos arrancado muy bien cuando lo tiramos pista la primera vez porque de una salió un buen tiempo pero, bueno, el motor se fue, no sé, y la verdad que todavía no sabemos qué le pasó, se fue tipo desmayando cada vez andaba menos y tuvimos la suerte de que ahí los chicos, los dirigentes nos coincidieron en el contacto de la familia Sarasugo y la verdad que, bueno, alquilar un motor un domingo a la mañana en una categoría que nosotros nunca fuimos ni nada y que funcione como funcionaba la verdad que nada, es una cosa de loco, no es habitual en ninguna categoría así que nos quedamos extremadamente contentos por lo que vivimos el fin de semana por haber hecho un podio por la tensión porque la realidad es que, bueno, habíamos ido con Roberto Pico que nos hace el auto alguna que otra carrerista hemos compartido y sinceramente no nos han atendido como nos atendieron el fin de semana ahí en el Salado una predisposición terrible tanto del Foca como del presidente toda la gente todos los corredores la verdad que espectacular una organización bárbara así que nos vinimos súper contentos de la ciudad de Dolores Miguel Cangelaro Luis Tonkovic te saluda ¿cómo estás? Buenas tardes ¿cómo va Luis? Muy bien bueno nosotros súper contentos porque estábamos hablando hace un rato en la mesa de trabajo que esta categoría es muy nuestra nos sentimos muy orgullosos de ella y que venga gente como ustedes a competir con un auto tan hermoso y con un manejo tan pulido tanto vos como tu compañero la verdad que les estamos muy agradecidos y siempre van a tener las puertas abiertas a nuestra ciudad para lo que precisen bueno bueno gracias por eso y la realidad es que tienen que estar más que orgullosos de la categoría que tienen porque sinceramente yo no había podido correr nunca ni de invitado ni nada siempre por ahí la había visto cuando íbamos con algún auto al Atlántico yo me dedicaba hasta hace dos años atrás me dedicaba a preparar toda la vida lo hice y la veíamos ahí pero no había podido estar en contacto nunca con un dirigente ni nada pero verdaderamente tiene que ser orgulloso porque no tiene que enviarle a ninguna categoría nada y se nota que está todo muy familiarizado entre los pilotos obviamente que la competencia siempre divide porque todo el mundo quiere ganar pero por lo poco que pude verse nada hay una competencia sana no hay problemas que se yo a mí ya me dejó una impresión bárbara las categorías en todos lados por lo general son muy frías la competencia le gana a lo personal viste de cada uno saca lo peor de uno es la realidad en todos lados y lo noté muy familiar está bien que son todos ahí de dolor o la mayoría se conocen hace muchos años pero es difícil conseguirlo así que tiene que estar orgulloso de lo que tienen y mantenerla y si se puede mejorar mejorar no sé en qué tengan que mejorar porque la verdad que no encontré detalles como para decir estaría bueno que hagan otra cosa pero tienen que estarlo porque la realidad es que nos atendieron como no nos atendieron en otro lado y es una realidad hemos estado en varias categorías inclusive hasta el nivel nacional y las cosas son mucho más frías nos quedamos chochos tanto yo como Matías como Roberto Pico que han andado por todos lados veníamos hablando en el viaje y no se puede creer como nos atendieron así que espectacular no tengo más que palabra de felicitaciones digamos y agradecimiento por el fin de semana que pasamos Cancelaro te mandamos un saludito acá Marcelo estamos en la mesa bueno estamos con el presidente también en este caso de la monomarca 1300 con Andrés Soldoni bueno ya te voy a dar la palabra con él pero contanos un poquito de tu historial a nivel en la parte del automovilismo bueno te cuento yo como ustedes sabrán mi viejo ha preparado auto toda la vida yo de chico lo viví lo mamea esto y bueno a los 15 años por ahí 16 me dediqué de lleno a la parte chasis y nada hacíamos todo en el taller los amortiguadores las cajas los frenos siempre hicimos la auto integral pero bueno la idea de correr siempre de manejar desde chiquito que la tuve y siempre me gustó pero no pude nunca tener una continuidad no corrí nunca un campeonato seguido de nada siempre así carreras de invitado y bueno lo hice comercialmente hasta hace dos años y bueno yo en este momento tengo una distribuidora de cubiertas que ya hace bastante que lo hago lo hacía como segunda opción digamos y ahora estoy lleno en eso y bueno empecé desde hace un año y medio ahora a tratar de disfrutar del lado del piloto no renegar tanto con los autos y con la gente así que bueno despacito el año pasado corrí en karting este año arranqué a correr en karting acá en la PPK y lleno digamos un campeonato completo y estábamos primero en el campeonato hasta que se pasó esto de la pandemia y carreras de invitado y no tengo mucho más como para contarles números bajos nunca porque no he corrido nunca un campeonato entero de nada y surgen estas cosas así que desde que me puse a cambié de labor o cambié de profesión la idea automovilísticamente hablando es hacerlo del lado del piloto lo quiero disfrutar así por eso ni siquiera mirá Mati es como mi hermano toda la vida lo hicimos él es abogado pero nos gusta tanto que el auto que lo armó él yo le di una mano a lo que pude pero ni siquiera me quiero meter a hacerle el auto a él lo va a hacer Roberto Pico que se dedica a eso que también lo hace como hobby un apasionado el motorista y lo vamos a tratar de empezar a disfrutar del otro lado como piloto así que ahí estoy viendo la posibilidad de conseguir un auto un 128 ver de ir a algún lado alguna categoría de hacer algo porque la verdad que me encanta manejarme me gusta correr pero ya te digo nunca lo pude hacer por una cuestión de que preparaba y por ahí quedaba un poco mal viste bueno buenísimo por lo menos vos sos de lobería ¿no? somos de lobería sos de lobería bueno seguramente que entonces el 2021 ya seguramente que vas a tener todo el año por lo menos para correr seguro ¿cómo? ¿cómo? ya el 2021 seguramente que fija que vas a venir todo el año vos sabés que se escucha muy bajito cada uno el 2021 te dice mi compañero si vas a hacer toda la 1300 y la idea es que por ahí si podemos ir con el auto como fuimos el otro día a hacer arrancan en marzo me parece la realidad es la siguiente el auto que hizo Matías para correr acá en la categoría de APSE pero nos quedamos tan sinceramente nos quedamos tan contentos de de cómo nos trataron de que existe la posibilidad de por ahí de ir a correr allá pero bueno todo va a depender en el caso de Mati que es el dueño del auto de lo que quiera hacer yo todavía en realidad tengo un auto que tenemos pista nuevo pero nada está lejísimo porque es mucha plata se sale pero si puedo llegar a conseguir algún auto quizás pueda ir a correr sí es una opción todo lo que te dije anteriormente es verdaderamente lo que pienso así que en algo vamos a correr es lo que quiero hola Miguelito Andrés te habla el presidente de la categoría la verdad que casi me haces caer unas lágrimas con las cosas hola cómo andás Miguelito casi te decía que casi me haces caer unas lágrimas con lo que decías de la categoría la verdad que te juro que con el FOCA entregamos muchas horas del día para que puedan disfrutarlo me alegro que lo hayas disfrutado me alegro que hayas venido con Matías que lo hayas pasado lindo y bueno Dios dirá si el año que viene quieren venir a alguna carrera si quieren acompañarnos ya les dijimos antes que se vayan que están totalmente invitados así que me alegro que hayas venido que andás muy fuerte que anduviste en la punta la verdad que es un lujo para la categoría traer gente así así que bueno cuando quieran cuando lo deseen cuando tengan ganas aunque estén corriendo en otra categoría cuando quieran ya saben que tienen las puertas totalmente abiertas de la ciudad de la categoría y de todos los pilotos porque se quedaron impresionados con con el tremendo autazo que pusieron yo cuando los vi adentro me quedé digo no puede ser que tengan semejante auto tan hermoso los felicito y andan muy bien también arriba de la pista así que un 100% un 100% efectivo para la categoría que hayan venido bueno Andrés ya te digo te vuelvo a repetir como cuando nos fuimos el otro día te agradezco porque sinceramente todo lo que hice es con la mayor sensibilidad la pasamos excelentemente bien son frías todas las categorías son frías todos corren para ganar todos se ventajean y qué sé yo nosotros nos sentimos muy a gusto imaginate que ya nos íbamos y aparecieron ustedes llamando por teléfono a uno a otro buscando un motor trayendo bueno este muchacho se agradeció a que yo no lo conocía sinceramente como un montón de gente y nos trajo un motor y el motor andaba bien por lo general vos tirás un motor en un domingo en una carrera en cualquier categoría se dan la pizza más pizza que hay es lo más normal del mundo o sea no me podía enojar nunca si Sarasuba me decía loco es lo que hay y bueno gracias pero nada pusimos un motor de repuesto y andaba no tenía que envidiarle nada ninguno quizás no era el mejor pero no hubiese estado donde estuve acá está tu compañero acá está tu compañero de equipo está Spill justo que tenía el otro motor de Sarasuba también en la misma hicieron el 1-2 el 1-2 pero este loco iba muy fuerte iba muy fuerte dejate de joder va fuerte el loco no 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 que se va chabón no muy rápido después me tenés que decir cómo hacía la cosa loco la isla como el panzón a la derecha no mierda qué raro lo hacía igual tiene alguna vueltita adentro capaz que capaz que alguna vueltita más que yo tiene sí sí tiene un par de vueltas más que vos tiene pero recién estamos hablando de él la verdad que anda muy muy bien también vos no te hagas el humilde porque ya me habían dicho que andabas muy fuerte no 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 pero bueno hay que dar vueltitas en dolores mirá que tiene tiene su secreticio pero bueno salió todo bien por cierto nos vinimos muy contentos acá estuvo muy buena la repercusión porque en la debería estaban viste con el tema de que no hay carrera en ningún lado estaban todos muy atentos como nos había ido siguieron la transmisión un link que nos pasaron para escucharla por el facebook estuvo bueno la verdad que estuvo muy bueno y bueno como te decía recién le decían en contra agradecido lo estaremos recomendable 100% ir a la categoría así que nada y le meten andan muy bien los autos porque en su momento lo voy a decir es la realidad por ahí de afuera preguntaban no es como que son todos de ahí los autos andan todos medio parecidos viste como siempre menospreciando a la gente de afuera claramente y doy fe que nada que ver los autos vuelan los moteros también estos locos van rapidísimo tiene lo que tiene que tener una buena categoría es la realidad por ahí tienen el pequeño impedimento que es cuestión de costumbre de que corren siempre en dolores pero la esencia de la categoría es esa nunca por lo que escuché nunca tuvo otra esencia entonces es cuestión de adaptarse a eso Miguel una pregunta que le hago a todos los pilotos de afuera ¿te gustó el trazado de nuestro autódromo? si es espectacular yo había corrido una sola vez en el 2011 con un 147 y nada es hermoso porque te trae cagando disculpame por la palabra pero te trae cagando toda la vuelta tiene curvas técnicas como por ejemplo el panzón que yo recién le decía a Dian Pacundo que él lo hacía de una manera rara ¿atrás de la torre? ¿cómo? la que está atrás de la torre que 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 alba en el circuito de Ejo esa curva ahí a la derecha es súper técnica aparte te tiene que permitir el auto hacerlo como lo hacía él digamos ahí te da o sea doy fe de que verdaderamente aparte de que el pibe lo hacía espectacular el auto le funcionaba excelente porque yo no podía hacerlo como lo hacía él el auto mío funcionaba bien ¿y la curva 1? si la S si nada la S es hermosa porque es como que siempre te falta un poquito más te falta un poquito más y si te le daba un poquito más la cortás de hecho estaba muy bueno todo el circuito me encantó me encantó en todo sentido aparte que hacía tanto que no corría que cuando me bajé di las primeras vueltas me bajé y le decía a los chicos es como si me hubiesen inyectado felicidad tenía una necesidad de andar arriba de una autocarrera terrible y nada me gustó me gustó muy lindo la pasamos muy bien que lindo escuchar tus palabras Miguel bueno gracias muchachos gracias bueno Miguel desde ya queremos agradecerte por esta comunicación y seguramente en el verano te vamos a estar molestando porque el programa sigue todos los miércoles el día que hagamos automovilismo te vamos a estar llamando algún día en el verano a ver cómo sigue tus ideas si venís para acá o te quedás en una categoría ahí por la zona cuando quieran acá está el teléfono abierto para los que necesiten y bueno ni un problema y nuevamente agradecerle a todos los chicos ahí de la categoría y a ustedes por hacerme la nota la verdad que no tienen que enviarle nada a ninguna categoría sépanlo y siganle metiendo para adelante bueno muchas gracias era Miguel Cangelaro de la ciudad de Lovería bueno saludémoslo felices fiestas también para él y toda la familia también felices fiestas Miguel ahí está gracias muchachos igualmente bueno saludo querido chau ahí estamos vamos te digo tenemos un movimiento porque tenemos más protagonistas contanos Bruno lo que viene para después de las 9 después de las 9 va a estar Valerio Tenaglia y va a estar vamos a estar llamando a Nahuel Madina que es el ganador de la segunda carrera así que bueno ni hablar mucho movimiento bueno como siempre la verdad Facundo bueno primero desearte bueno que la pases bárbaro con la familia que tengas un 2021 que ya la expectativa de lo que quedó a pesar de la pandemia de este 2020 va a ser seguramente muy movilizador bueno Andrés que te voy a decir la verdad yo creo que honestamente ya de que te conocí no te conocía pero desde el momento que honestamente siempre la impresión la impresión que me diste que siempre le pones todo a todo lo que haces le pones pasión muchas ganas y bueno ya de la época cuando estabas cuando venías que estaba Sergio el amigo Guille Terra Guille Terra y todo siempre venías y siempre sos el mismo no cambia es como que vas corriendo también o no no sé si lo ven ustedes compañeros pero es como que el tipo es protagonista también Andrés yo tengo una preguntita para hacerte yo también tengo otra puede ser ya que lo tengo a Facundo acá en la mesa Facu va a correr seguramente las 11 fechas las 9 que faltan claro él no puede descartar la primer fecha la que fue descalificada no está excluido no puede descartar la que estén excluidos ni por técnica ni por deportiva si un día tiene un toque deportivo y es excluido de la carrera no puede descartar esa fecha que no corres tampoco claro la que no la corriste no la corriste yo tengo dos preguntas una la caja de Brizzi era la tuya si y dos quien ganó la copa mejor autopresentado Marcos Morales al 20 si estaba muy lindo y aparte el trabajo tuvo que hacer esta media jaula nueva de carrera el tanque combustible que tenía Villafranca es mío la manguera mallada de Nasta de Villafranca es mía el portafiltro de combustible con manguera es mío las llantas de las llantas del auto de Chegoyen eran las de la Pantera Rosa algún par de cosas más mi auto se me está desmantelando nosotros hicimos una nota a Pilo y vino el compañero de Pilo con el que va a correr el año que viene Lima que es de Magdalena Magdalena le hicimos una nota si hablé con el hoy va a venir a probar en 20 días viene a probar un auto va a ser binomio con Pilo el primer año para ver como va también estuvo el pelado Hernando que estuvimos conversando también ahí que le compró el auto que era de si compró un auto en Buenos Aires después tenés Gustavo Cáfaro Gustavo Cáfaro Nahuel Moreni Ojúa Martín Tellería Omar Saulo Juan P. Ruiz Moreni ya te nombré alguno de la familia Brunengo ya iban 9 ojalá que que 20-21 yo dije que la primera carrera del 20-21 me animé a decir que iba a haber 23 autos mínimo de ellos 9 que se sumen 4 ya estamos bien claro venimos muy bien no 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 vamos a colosionar que se mantenga alguno de Mar del Plata no Andrés que se mantenga el parque Mario Cuevas vuelve porque Mario le alquiló a Claire el motor que está podido hasta dos carreras lo arme el auto y hace el binomio con el Foca ojalá que se mantenga el parque de 20-22 autos todo el año toda la fecha estaría genial no lo vamos a engolosionar yo sé que eso depende mucho nosotros debemos trabajar con el Foca pero Facundo te lo puede decir el laburo que hacen los pilotos loco yo estoy convencido de una cosa por ahí es feo que lo diga pero las carreras van a seguir por la eternidad van a seguir siendo de auto y de piloto yo entiendo que hay que tener un circuito yo entiendo que tiene que haber dirigente por organizarla pero si no hubiese circuito y si no hubiese dirigente los pilotos con su auto se van a juntar un día y vamos a decir vamos a correr de acá hasta acá y van a hacer una carrera de auto el esfuerzo todos hacen un esfuerzo Luis hace un esfuerzo la municipalidad hace un esfuerzo Federación también el Foca y yo también pero para mí el piloto y el auto las carreras de auto van a seguir siendo hoy tenés 18 20 hay alguna posibilidad que si dios no quiera haya menos de 15 si corren el circuito chico para que no se vaya tanto el espectáculo o si o si tienen que decir donde se corre en el grande si o si es como para que no se pierda puede ser más vueltas ponele en el chico ¿te puedo hacer una pregunta? si desde el año pasado hasta ahora ¿cuál carrera fue fea? ninguna ni en el chico ni en el grande no pero yo al chico también a lo que yo me refiero que muchas veces si hay poco auto como que se diluye el espectáculo espectáculo es lo que sobra gracias a dios puede ser que una bueno pero ¿por qué modificar algo que te gusta verlo? y ¿sabés qué? te vuelvo a decir lo mismo las carreras te juro por dios te vas a morir con lo mismo es decir son de los autos y de los pilotos andá a decirle a los pilotos que laburan que arman todo que hay que hacerlo correr en el chico 3 o 4 carreras no les gusta al chico le gusta a la gente una o dos carreras te pueden correr pero después el grande les gusta no la verdad que opina igual que André las carreras vienen siendo totalmente hermosas con mucho sobrepaso en casi todas las curvas y en el circuito chico está bien van los autos todos más apretados porque son tres curvas no se precisa tanto motor tanta puesta a punto pero es muy difícil el sobrepaso cuando te va a un experimentado por la cuerda es muy difícil sobrepasarlo no tenés casi posibilidad de sobrepaso y eso por ahí es aburre para el piloto porque no tenés donde pasar y eso en el circuito grande te da más posibilidades tenés muchos más frenajes bruscos donde te permite ir por afuera por adentro y elaborar una maniobra mirá lo que se luce Facundo con el manejo que tiene en el circuito chico sería el 50% no lo que pasó realmente entonces yo al público como dirigente le regalo una carrera al año que es esa carrera que corremos no la de la de los 100 kilómetros hay un fin de semana que corremos un sábado una fecha y un domingo otra fecha que corremos un sábado en el circuito chico y un sábado y el domingo en el circuito grande para que le guste un poco para que porque también hay que usarlo porque pero es muy difícil que los pilotos quieran correr siempre en el circuito chico es muy difícil convencerlo como yo tengo que convencerlo a ellos para que vengan a correr convencerlo no explicarle por qué vengan a correr y todo eso y le decía el circuito chico y no vienen y después si tengo 14 autos capaz que 4 se me bajaron por el circuito chico y la gente quiere el circuito chico pero no lo entiende es decir es una pregunta no no ni hablar pero dentro de todo lo utilizamos también una carrera lo usamos a mi personalmente me gusta el grande aparte tenés esa recta que es paralela al hipódromo que allá viene permite hacer maniobra ahí viene ¿cuánto viene? y llegaremos a 160 kilómetros aproximados y correr una en el chico está bueno correr una en el año en el chico está bueno mantenés la esencia de antes lo hacés correr ahí está bueno pero hoy todos van al grande si les gusta más les gusta más y aparte tenés otra que vos con 20 y pico de auto en el chiquito no podés correr pues si largás uno cada 100 metros también se podría ojo pero hay que darle un poco al piloto que se esfuerza por venir que se esfuerza con el auto que trabajan todo el mes tenemos que entender que la carrera es de ellos es decir es el piloto lo zonal es el piloto y el auto nosotros todos los demás ayudamos acomodamos para que se corra somos parte pero son ellos en el caso el esfuerzo son ellos bueno Andrés seguramente querrás exponer algunas palabras de agradecimiento con todo esto que te está pasando ¿verdad? si en lo que respecta a la categoría como siempre le digo no lo hago solo el Foca me da una mano infernal el Viga me está ayudando ya desde el año pasado y es un colaborador del automovilismo y de la categoría porque está enamorado de la categoría y me ayuda con las gomas me ayuda me trae cosas me ayuda a trabajar a la prensa ustedes saben la mano que me dan al Automotoclub Dolores que le da una mano muy fuerte a la categoría a la Municipalidad Dolores y la gente de Federación cuando yo arranqué que casi no me conocían me trataron me trataron espectacular y son parte de que le vaya bien y lo primordial los pilotos los pilotos han confiado en nosotros y vienen a correr y ponen sus autos y ponen su trabajo y están saliendo buenas carreras y bueno voy a tratar de de seguir igual ayer conversando con una persona se me abrió la cabeza para otra cosa tenemos que mantener los autos tenemos que mantener todo pero si queremos dejar algo hay que pensar en un proyecto y bueno sería cerrar sería cerrar todo con dejar un buen proyecto en la categoría y después que los que sigan puedan seguir un proyecto para que la categoría nunca decaiga hay que como me toca estar dirigente tengo que pensar en un proyecto nada locado y nada pero eso significa que vamos a tener una visión para adelante y no vamos a estar viendo si si se suma uno si se baja el otro en trabajar en buscar una caja eso va a estar todo si Dios quiere ojalá que esté aceitado pero para que algo importante siga tiene que tener un proyecto adelante y cosa que el dirigente mire allá adelante y tenga algo por qué luchar por qué seguir felicitaciones gracias gracias a todos ustedes y a los pilotos bueno seguimos a Facundo Facundo a quienes querés agradecer vos ya cerrando la parte de esta la primera parte del programa a quienes querés casas comerciales a quien no primero que nada agradecerle a todo mi equipo a Serafín Sarasuba por el motor al Vasco Sarasuba por la mano que nos da a Agustín por el chasis y trabajar hasta cualquier hora sin importar qué es lo que está pasando trabajar hasta cualquier hora a Novar a Grovent a mi viejo que es el principal en el accionar de todo esto a todos los amigos que dan una mano en el taller y bueno felicitar también a Andrés y al Foca a toda la comisión por el trabajo que están haciendo en los momentos difíciles que nos toca vivir y poner cada carrera más auto en pista y de la forma que lo hacen la verdad que habla muy bien de su trabajo y de la categoría al mecánico psicólogo Pancho Cotiniola un abrazo que manda el Coti el encargado de las noches y de la comida bueno se ríen acá de parte de la Max para vos para toda tu gente te deseamos unas felices fiestas y bueno a no descansar mucho en el verano seguir preparando el auto para empezar bien el 2021 dale muchas gracias y también desearle felices fiestas a cada uno de ustedes y como vos decís un breve descanso y empezar a trabajar para lo que se viene bueno lo mismo Andrés también saludar de pase de parte nuestra también un saludo a todos los pilotos a todos los que son parte de esta hermosa categoría y bueno seguramente vamos por más en el 2021 con proyecto a futuro y todo así que felices fiestas para ustedes también felices fiestas para todos ustedes para toda la familia de la monomarca y ya cuando tengamos algo más aceitadito se lo vamos a presentar buenísimo buenísimo